La Biblia dice la verdad de Dios Su palabra tiene luz y amor Y no hay mentiras que hay ningún error Esto es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por Jesús Él nos da la gloria y la vida eterna Cristo es el camino, la verdad y la luz La única forma en que podemos llegar a esa gloria eterna Es que obedezcamos las reglas de la Biblia Y una de las reglas que la Biblia nos enseña dice de esta manera Escúchela Hay una regla de oro que debes tú seguir Y así podrás en todas partes siempre ser feliz Esta es la regla de oro que la enseñó Jesús Lo que tú quieres que otros te hagan, hazle a ellos tú Esta es la regla de oro que la enseñó Jesús Lo que tú quieres que otros te hagan, hazle a ellos tú La Biblia dice la verdad de Dios Su palabra tiene luz y amor Y no hay mentiras que hay ningún error La Biblia dice la verdad de Dios Cristo es el camino, la verdad de Dios Nadie viene al Padre, nadie viene al Padre sino por Jesús Él nos da la gloria y la vida eterna Cristo es el camino, la verdad y la luz La Biblia dice la verdad de Dios Su palabra tiene luz y amor Y no hay mentiras que hay ningún error La Biblia dice la verdad de Dios Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda, no se pierda más tenga vida eterna Juan 3, 16 Dios es amor Y el que vive en amor, vive en Dios Y Dios en él, primera de Juan 4, 8 Dios es amor Dios es amor Y el que vive en amor, vive en Dios Y Dios en él, el que vive en amor Vive en Dios, y Dios en él Y Dios en él, el que vive en amor Y Dios en él, el que vive en amor Y Dios en él, el que vive en amor Y Dios en él, el que vive en amor Y Dios en él, el que vive en amor Y Dios en él, el que vive en amor